qué tal amigos de pregoneros 4t noticias es un gusto que nos acompañen en esta vídeo información mi nombre es cristian amigos en casi seis años hemos visto como la derecha la oposición no se ha planteado hasta el momento crear un proyecto de nación la realidad es que lo único a lo que han salido o por lo que han trabajado es simplemente votar todo en contra del pueblo todo lo que la mayoría desea todo lo que sea para entorpecer o para que sea el desarrollo del país nada les parece porque lo único que a ellos les interesa son los negocios lo hemos visto y no los han demostrado una y otra y otra vez cada vez que se le han dado oportunidades imagínense al grado de que en su momento cuando del PRI se le da el poder al PAN con Vicente Fox todo el país estaba esperanzado en que las cosas iban a cambiar para bien cosa que no sucedió obviamente se le dio una segunda oportunidad al PAN y volvió de nueva cuenta defraudar y cuando pensaban los mexicanos que entonces el PRI pues pudo reflexionar las derrotas y pudo haber quizás en su momento analizado o aprendido la lección pues no terminaron siendo todavía más corruptos esto ya no fue un robo fue una rapiña y por eso en 2018 se le da de nueva cuenta ahora bueno no de nueva cuenta sino se le da la victoria al presidente Andrés Manuel y qué cambio no porque él de entrada nos abrió los ojos con una sola idea que los partidos políticos PRI, PAN y PRD eran lo mismo y cuánta razón tenía porque vean al final de todo en 2021 terminaron por unirse estos partidos y ni unidos parece que van a sacar más votos que que en 2018 cuando fueron separados esto que significa que están peor que nunca porque por lo mismo no hay un proyecto de nación y vean cómo todavía los voceros salen a decir pues como lo contrario ante el cuestionamiento de tu red sobre el proyecto del país de Xochitl comparto mi posición en la mesa de debate y vean nada más escuchen y díganme ustedes si se habló de algún proyecto de nación nacionales me parece a mí que la doctora Sheinbaum no tendría por qué cambiar su campaña dado que le ha funcionado bien en la interna de Morena le ha funcionado bien ahorita tiene en todas las encuestas serias entre 20 y 30 puntos de ventaja sobre Xochitl Galvez y que en realidad el mantener la estrategia permite desde mi punto de vista diferenciarse de quien no tiene una estrategia que es Xochitl Galvez que nos ha enseñado unas 20 versiones de ella misma quién sabe cuál será la verdadera y que nos puede enseñar otras 10 pero que si no nos muestra un proyecto de nación que no sea la restauración de lo que se perdió en 2018 me parece difícil que pueda avanzar como ya hemos visto en la mayoría de las encuestas que no es sólo que no avance sino que se empieza a preocupar por perder el segundo lugar comentar esto no yo bueno me cansaré de decir que me parece grave que se diga que hay un uso del estado unos de los programas sociales que ahorita ni se están entregando porque hay veda sin presentar las pruebas que es un poco no ayuda a la democracia el hacer ese tipo acusaciones sin pruebas es todo lo que no ayuda es a la lo que no ayuda es a la democracia usar el aparato del estado déjame nada más darte algunos datos porque me parece que no estás enterada rata pero si es importante en yucatán recientemente fue publicada un vídeo en donde personajes de morena estaban condicionando los programas sociales el propio marcelo ebrard en su campaña interna que presumen en donde eligió el presidente a la candidata también señaló el uso de la secretaría del bienestar los servidores de la nación que ha habido enormes innumerables testimonios durante todo este tiempo en calle en calle están estos 23 mil servidores de la nación están distribuidos para hacer campaña a favor de claudia tienes razón no están entregando programas ya los entregaron y los están entregando para mentir descaradamente diciendo que se les van a quitar si no votan por morena van a quitar si son instituciones no a ver bueno el presidente lópez obrador no le importa la constitución la viola enormemente todo el tiempo es el primer coordinador de campaña de claudia shaman es más es el primer interesado en que sólo se hable de él todo el tiempo pero bueno eso es lo de menos entonces no puedes por favor y es importante no puedes tú negar lo que está sucediendo porque es lo que está sucediendo en la calle si de verdad están en la calle deben saber cómo están desplegando todo el uso del aparato del gobierno y eso es bueno los números nacionales de claudia shaman en la mayoría de las encuestas y no es que en todas no cambian la única encuesta divergente de del resto es massive color coincido por primera vez quizá en la mesa en que hay encuestadoras que son más bien instrumentos de propaganda lo es massive color quien se ha equivocado en varias elecciones que ha tenido que pedir disculpas en vídeo que no tiene una metodología y que es la única encuesta que usa el prián para decir no si de verdad que sí vamos creciendo a pesar de que el resto no y que insisto donde se ve la diferencia en lo nacional es precisamente en cómo maines le empieza a quitar votos a xochitl galvez en específico en las dos de reforma que se que se publican creo que es entendible y empezaremos ver a ver más durante estas cuatro semanas un cambio en la narrativa del prián a decir el voto cruzado o incluso ahí hay unas contradicciones no porque algunos atacan a maines y otros le prueban de que se baje y se vaya con ellos pero me parece que es entendible esa narrativa dado que literalmente en dos meses xochitl galvez no ha logrado subir un solo punto en la encuesta de las encuestas de hecho va bajando en la gran mayoría lo que me parece es que no es factible porque por dos razones muy muy sencillas la primera es porque morena si ha hecho una explicación de por qué no solamente pide el ejecutivo sino también busca la mayoría calificada en el congreso para el famoso plan c es decir a la gente les puede o no gustar el plan c pero morena ha sido muy explícito y muy claro en para qué está pidiendo los votos tanto en el ejecutivo como en el legislativo a diferencia de lo que ha hecho la candidata y aquí separó la candidata de en general del prián no porque sean distintos sino porque si me parece que la candidata xochitl galvez no nos sigue sin explicar a cuatro semanas de la elección cuál es su proyecto de nación nadie te ninguna persona nos ha explicado cuál es qué es lo que quiere hacer xochitl galvez con el país y por lo tanto al al con ese vacío de información me parece que lo que plantea pues es una restauración del régimen lo que sí sabemos sin embargo es que quiere el prián en el congreso eso nos queda clarísimo porque ahí están todos sus votos en contra de los programas sociales aquí en la ciudad de méxico a nivel nacional votaron en contra de que se volvieran constitucionales bueno de hecho cuando tuvieron la mayoría del congreso no pasaron no hicieron constitucional un solo programa social uno solo no crearon algún programa social que se volviera universal no hicieron nada por la gente pero eso sí que tal hicieron el pacto por méxico donde se repartieron un montón de dinero para poder pasar las reformas estructurales que privatizaron las el sector energético que precarizaron a los y las maestras entonces a la a los y las mexicanas nos queda muy claro qué es lo que quiere cuál es el proyecto legislativo del prián es entorpecer cualquier avance y y después digamos si tuvieran mayoría en algún momento pues privatizar y precarizar el trabajo de todos entonces me me parece insisto nada más para para cerrar que morena deja clarísimo qué es lo que quiere en el ejecutivo en el legislativo que soy chito galvez no dice que quiere como proyecto de nación pero que la gente y los candidatos que están poniendo como plurinominales marco corteza alito moreno que ya obviamente se han de ver repartido quién sabe todo lo que se habrán repartidos y hasta lo hacen en público nos queda muy claro ese proceso ese proyecto legislativo y por eso esas grandes diferencias pues todos hemos visto cómo han hecho sus negociaciones los del pri y los del pan y prd se han repartido incluso pues no sólo en este sexenio sino también esto es algo que ya viene de histórico o sea de manera histórica o sea es algo que ya es un mal en estos partidos la corrupción para ellos es normal porque no existe una manera de ayudar a la gente de una manera de desarrollar al país si no es a través de que se beneficien cuando aprobaron la reforma energética fue a través de sobornos a través de negociaciones de gubernaturas de alcaldías y todavía aún así se fueron esos gobernadores como cabeza de vaca como silbanquito aureoles dejando a sus estados pues con un dineral gastado en donde pues en los estados no está pero seguramente en sus propiedades en sus ranchos que misteriosamente en la derecha todos son donados todos son donados y cómo lo hacen pues claro como todos lo hemos visto a través del famoso cartel inmobiliario eso es evidente y es lo que las pruebas nos muestran a todos los mexicanos por eso lo único que no saben hacer es un proyecto de nación para poder llevar al desarrollo del país no es solamente sus intereses y son lo único que les importa amigos de pregoneros 4t noticias les agradezco su compañía en esta vídeo información espero que el vídeo les haya gustado los invito a suscribirse al canal también los invito a mi canal a mis canales politiquero noticias y politiquero tv activen la campanita compartan el vídeo en sus redes sociales apóyennos con su like y escriban sus comentarios mi nombre es cristian nos vemos en un próximo vídeo y sigan teniendo un excelente día